¿Cómo vea el Consejo hoy con este tema? Quizás no con todo el empuje positivo que me gustaría que tuviésemos todos los ciudadanos de Bahía Blanca. Diría que hay que hacer más esfuerzo para tratar de salir del problema y no tanta crítica. Bueno, ¿va a ser presidente del Consejo usted? No se lo podría contestar, son cuestiones a dirimir en los próximos días. Bueno, ¿tiene ganas de hacerlo o perdón? Por supuesto, me encantan los desafíos.